Buenas noches, buenas noches Vale Me acaba de pedir una comisión Por fin acabo de esto Me acaba de pedir por fin la comisión de Zombielensaga Me acaba de ir a ver el capítulo 1 de Zombielensaga Como siempre si queréis ver mi reacción Queréis que vea otra serie, otro anime y tal Tenéis la información en la descripción O si tenéis alguna duda me podéis comentar Me cae en Twitter que también lo tenéis en la descripción Vale Sinceramente yo ya tenía bastante Spoileado Este capítulo, para que mentira Así que no ha sido una gran sorpresa y tal Aunque si, más lo que pensaba Porque por los spoilers Pensaba que esa serie era muy cómica Muy, no me lo tomo en serio Y solo hago chistes, chistes, chistes Bueno, chistes, pero chistes, chistes, chistes Hago así como Hintama, ¿no? De Hombre en Zombies Y No me equivocaba No me equivocaba Pero si que tiene algo de Historia Y en cierta manera Está bien Es una gilipolle De enorme Pero oye Le doy un juguito a la serie Que me gusta O sea Para empezar la serie Tratado de Pues son de Zombies Zombies Idols No os engañéis Aunque sinceramente No lo consideraría así O sea Por los spoilers que tengo Vienes tu capítulo 1, ¿eh? Como sos, ¿no? Pero tengo algunos spoilers por ahí ¿Vale? Sé que hacen una canción de rap Y sé que hacen una cosa de No sé qué Con barro Eh... Así que creo que no son idols Creo que es más Un típico anime de Típico... Yo qué sé Un grupo de estudiantes Que tienen un club Y hacen cosas de Pero al final hacen Cualquier otra cosa ¿No? Cualquier otra cosa Creo que es más Un club El típico anime De un club estudiantil Y siguen haciendo cositas Básico ¿No? El club de béisbol El club Pero al final No vamos a llevar Acampada Y gilipolleces ¿Vale? Básico Creo que es más eso Me ha dado Esa sensación Al leerlo ¿Vale? Eh... Pero bueno A lo que voy Eh... El exil básicamente Es una chica Eh... Típica chica colegial La básica de toda la vida Que le gustan las idols Que va a empezar Su... Nuevo curso Pero nada más salir de casa Para nada más salir de casa Viene Camión-san Y hace su trabajo Matar gente Camión-san El mayor asesino de la anime No es coña ¿Ves? Le atropella un camión ¡Pah! ¡Huestia! Y empieza creo que el open Y hace una canción ahí ¡Bah! Heavy A to hardcore To guapa Y... Eh... Se despierta En un... También me encanta Cómo cambia el tono de la serie O sea Es súper colorido Súper flower Súper goblin slayer Hasta que viene goblin slayer ¿Vale? Súper flower Súper colorido Y de repente Cuando se despierta Está todo súper oscuro Y le ha atacado una zombie Eh... Y yo estaba Ahí en cuando me he quedado todo loco Porque yo recordaba Que las zombies tenían conciencia ¿No? Pero entonces están En todo el capítulo En todo el capítulo Están Así Pero no Ni siquiera atacan Pero están haciendo gilipolleces Así todo el rato ¿Vale? Salvo la... Salvo una kataka Que hace de un zombie Morder Aunque le gusta el calamar Le gusta el calamar No me expliquéis por qué Quizá porque es de Sawa O sea Lo que también no todos los animales Que tienen Japonés ¿Vale? Cuando tú seas japonés No puedes pillar las bromas Porque hace mucho referencia A algo Por ejemplo Todo es Sawa ¿Qué tiene especial Sawa de Japón? No, sé Pero tiene que tener algo por coger Porque la especifican mucho Pero bueno Se encuentra la zombie así ¿No? Y empieza a huir Por lo menos no se da cuenta Que ella es una zombie también ¿No? Hasta sale del edificio corriendo Y se encuentra un policía Que tiene la voz Del protagonista De Skate Dance Tal cual ¿Cómo ha cambiado el pobre? De protagonista A personaje de bien En un anime Pobrecillo Aunque tampoco Tendrás que hablar mucho Pero quizá ese Pero no Y le mete un tiro Porque no sé El policía es gilipollas mental Y puede ser una chica Una colegiala cosplayada Pero el ¡Zombie! El peor policía del anime Meto a un tío A una pobre colegiala Que puede ir maquillada Pero no, no, no Zombie Entonces viene el Protagonista Se podría decir El manager Y le mete un pagazo Al policía Que está muerto fijo Pero bueno Y ahí viene el mejor El mejor personaje Que es el pavo este El manager Y le cuenta que Oye, has muerto Hace 10 años Y me gustan los zombies Así que hagamos un grupo De zombies Pero la tía Esta no hace una mierda No ves que está Ah, sí Se ve que Bueno, pues yo Hace 10 años que moriste Y ya has despertado Tienen que despertar ¿Cómo? No lo sé Despertarán Ya, ya El tío es un Me encanta El pavo es un Pasota Es que En serio Solo me hace la pena Por el Por el personaje Es buenísimo Qué cabrón Es que es No sé ni cómo O sea, mucha gente Le menciona como el Como el de Stein Gates Pero no Es para nada Que lo coste No se parece nada I'm a medicine Me he olvidado su nombre Sí, qué pasa Soy mal con los nombres Cojones Pero no, no Simplemente es Es un capullo Es un capullo Que me encanta Pero bueno La dimensión es Cogemos a zombies Nos hacemos idols Y salvamos agua Y pilla a muchas Legendarias La pandillera La que sabe de moda La geisha La idol La Mierda Hay otra más Que era de algo Especial Pero bueno Y luego está La primera vista Que no es nadie Y la otra Que es la que come Que tampoco es nadie ¿Vale? Porque son monas Y ya está Y entonces Le lleva un concierto De heavy metal Bueno, también está El perro zombie Que no sé qué pinta El perro zombie Pero es muy kawaii Hasta cuando come Y lleva un concierto De heavy metal No sé por qué No me expliques por qué Pero la música heavy Les hace Hacer un movimiento Muy extraño Este es el cuerpo humano ¿No? Y hacen ¿Vale? No es que no es coño O sea Este era chica Y hace Tal cual O técnicamente Haría esto ¿Vale? Con la mitad del cuerpo Como son zombies Se pueden partir el cuerpo ¿No? Se escucha el rompimiento De los huesos También hace un comentario Ahí un tío En el fan Es como si se rompiese En el cuello ¡Pues de puta! Pero bueno Empieza el momento Heavy ¿No? Y está como No puedo hacer Tenemos que sellar Bla, 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 bla Y aquí es un momento Donde No confía en nadie En ti Los huesos tienen que hacerlo Porque yo tampoco Confío en vosotras Es que Es un hijo de puta Y se pone ahí como Súper movimiento emotivo Y a ti dice No podemos Y empieza la actuación Y nada No pasa una mierda ¿No? Porque no es nada Y de repente la loca Salta encima Y le empieza a morder a uno Y entonces Y ahí la otra A cogerle Se callan Y entonces ponen la música Y empiezan a hacer Lo del movimiento este Y a gritar Solo gritan Solo gritan Solo gritan No es otra cosa Gritan Al final se ve también Que la actuación fue una mierda Porque empezaban a salir A morder a la gente ¿No? Pero bueno Y para terminar El perro es como un pájaro Que está ahí Pobre posado Pobre ciego cuero Creo que es un cuero El perro zombie Y despierran todas Menos una Y supongo que Yo no he visto nada ¿No? Pero supongo que el siguiente Será el típico capítulo de ¿Cómo decirlo? Agrupación para que se vuelvan amigas Tiene toda pinta Pero bueno Esto sería el ciego ¿No? Como empieza ¿No? No sé si empiezan más capítulos O qué Pero me ha gustado O sea No tiene nada Que digas tú Wow y tal Pero sí que es En cierta manera original O sea es un anime de comedia Que se enfoca en la comedia Y yo he dicho muchas veces No hay nada más jodido Que hacer que eso Pero Lo que tiene que hacer un anime de comedia Es recordarlo Como Konosuba O sea Konosuba No tiene nada Original Es un isekai básico Donde el tío es Bajante roto Con lo de estilo y suerte Y ¿Por qué recuerdas Konosuba? Por momentos cómicos El hecho de que el Megumin Sea la maga más poderosa Pero se desmaye Darne es una gran paladín Pero se ama soka Todo eso Aquí tenemos Idols Pero son zombies Ahora la cosa es que Tengo que recordarlas Por algún meme Por algún momento Muy gracioso Que se me queda aquí A ver si es capaz de hacerlo Porque ahora es original Pero falta que se me quede aquí A ver si es capaz Sé que tienen una botella de rap Y sé que tienen un Una cosa de barro No sé más Pero de momento El capítulo 1 en sí No creo que lo recuerde Con mucho El inicio Por ser el inicio Más guatazón del anime Porque Idols Y atropellan Eso es lo único Pero no creo que tenga más Porque es un anime de comedia básico A ver cómo evoluciona A ver cómo evoluciona Esa es la pregunta Pero bueno Como siempre repito Si queréis ver mi reacción Y queréis apoyar Cualquier cosa Tenéis toda la información En la descripción Las comisiones De este capítulo Podéis pedir los siguientes O pasos semanalmente Cualquier confería Cualquier otro anime Estáis en la descripción Dadle a like Si os ha gustado Suscribiros para más vídeos Y esas cosas Que están todas guapas Que Ah, también hay una cosa Llamada campanita Que se supone Que si la clicas Te avisa de los vídeos Aunque yo No sé si funciona Porque Youtube es una puta basura De mierda Parece que sea un zombie Que de verdad no va Porque está muerto Pero bueno Eso Pues No os comáis a la gente Está mal ¿Vale? No os hagáis zombies Adiós